Canal 6 TV Inició la entrega de vales canjeables por un tinaco como parte del programa de apoyos a la vivienda que otorga el Ayuntamiento de Ixtapaluca Esta es una entrega de tinacos que fue gestionado por bueno, por nuestro presidente municipal, Carlos Enrique Santos. Se me hace un muy buen, este, jamás muy buen apoyo más que nada para toda la comunidad aquí del municipio de Ixtapaluca Qué bueno que el presidente o las autoridades de aquí del municipio pues tengan las atenciones hacia hacia la comunidad, hacia la gente que en realidad lo necesita y pues bueno, de verdad que es un buen programa y un gran beneficio. El director de Desarrollo Social, Lorenzo Serrano explicó que el programa está dirigido especialmente a las unidades habitacionales y a personas de bajos recursos que no pueden absorber el costo de un tinaco el cual ronda entre los 800 a mil pesos. Estamos ya a unas semanas de hacer la entrega de mil impermeabilizantes que es otro también programa social municipal autorizado y posteriormente también vamos a tener la entrega de cerca de 850 paquetes de láminas de cartón y también tenemos 350 arcones maternales estos cuatro apoyos municipales ya están a la vuelta de la esquina pero tenemos que organizarnos de la mejor manera para que no haya y no tengamos ningún problema El registro para ser beneficiario de este programa de apoyos a la vivienda que en este caso consta de un tinaco con capacidad de 750 litros inició en agosto del año pasado y ha beneficiado a 1500 casas que ahora podrán almacenar el agua Tiene como tres meses más o menos que inició que me apunté y apenas salí No pues me parece bueno me parece muy bien porque pues es algo que necesitamos ahorita Así que si usted está interesado en ser beneficiado con alguno de estos programas puede asistir a la oficina de desarrollo social ubicada a un costado del auditorio municipal Reportó para Canal 6 Alma Márquez ¡Gracias!